No, se me olvidó. No, no reyes, no, ni idea. La Fundación de Monterrey. Mañana 20, Independencia, no, sí, no. El 15 fue el día de la independencia, el 20 fue el día, no, pero el 21 se celebra el día de la paz. No, ando atrasada, no, 20 no me acuerdo. 20 de septiembre no, la verdad no. La Fundación de Monterrey. Sí, mañana 20 de septiembre se celebra, no, 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 no sé. ¿Cuándo fue el año de la ciudad de Monterrey? No. Diego Montemayor, no. Diego Montemayor fue el que fundó la ciudad de Monterrey. Pues está Diego Montemayor, Carvajal de la Cueva y otro más no recuerdo por el momento. Diego Montemayor. Diego Montemayor, Carvajal de la Cueva y otro más no recuerdo por el momento. ¿Cuándo fue el año de la Cueva y otro más no recuerdo por la Cueva y otro más no recuerdo por el momento.